¿Cómo están muchachos? Los saludo de nuevo y a todos, ¿cierto? De manera general, muy buenos días. Espero se encuentren cada uno muy bien, así los veo al menos. Empezamos una nueva clase de educación física, tuvimos una semanita de descanso, hoy día nos activamos nuevamente en el ejercicio, ¿ya? Así que los invito a que con Arte Energía podamos realizar todos los ejercicios que vamos a llevar a la ejecución el día de hoy, ¿vale? Hoy día vamos a trabajar, como lo hemos hecho hasta las semanas anteriores, de manera muy dinámica y generalizada en relación a nuestras capacidades físicas. Vamos a trabajar con un cronómetro que se los voy a proceder a mostrar en un ratito más compartiendo la pantalla. Vamos a trabajar en 20 segundos, repeticiones en 20 segundos, mientras que vamos a descansar también 20 segundos. Y eso lo vamos a ir repitiendo por cuatro ejercicios. ¿Cuáles van a ser los cuatro ejercicios que vamos a trabajar hoy día? Skipping, salto con tijera, escalada y plancha. Cuatro ejercicios que los vamos a ir repitiendo en bloques, ¿vale? Esos bloques yo se los voy a ir dando a conocer con tiempos de trabajo y de pausa una vez que vayamos avanzando. ¿Vale? Chicos, es súper importante tener hidratación cerca, ¿vale? Tienen su hidratación cerca, recuerden que lo vamos a hacer antes, durante y posterior al ejercicio. Ojalá sea agüita, para que vayamos tomando sorbitos de agüita, ¿vale? Así que voy a invitar, bueno, la Agustina ahí se está conectando a su cámara. Si alguien tiene algún inconveniente técnico, me lo escribe por chat, bueno. Y si alguien tiene alguna duda, también me la escribe por chat para que de esa manera vayamos avanzando y respondiendo a la vez. ¿Vale? ¿Le queda claro o no? Pulgar arriba. Ah, ya, menos mal, dije, no me están escuchando nada. Súper bien. Vamos avanzando entonces. Vamos a la cancha. Comenzamos con movilidad articular. ¿Y de qué manera? De la siguiente. Brazos hacia adelante, dale. Brazos hacia adelante. Y ahora vamos a ir hacia atrás. Vamos a ir hacia atrás. Vamos a ir arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Muy bien. Miren, separo un poquito mi base de sustentación y voy a ir hacia un lado y al otro. Dale. Un lado y al otro. Eso es. Vamos. Y ahora comienzo a rebotar en la posición. A rebotar en la posición. Y mientras voy rebotando, miren, ahora voy. Ahí. Alternando la punta de los pies hacia adelante. Hago flexión de rodilla y extiendo completo hacia adelante. Dale. Ahí. Muy bien. Miren, voy a ir haciendo círculos, girando. Y hacia el otro lado. Voy hacia un lado y hacia el otro. Dale. Eso es. Muchachos, miren acá ahora. Vamos a ir. A un lado, toco abajo y al otro toco abajo. A un lado toco abajo y al otro toco abajo. Dale. Ahora lo más rápido que pueda. Eso es. Muy bien. Sigo manteniendo ahí en la posición como si fuese trotando. Como si fuese trotando. Voy a avanzar hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Observen ahora. Voy a ir como golpeando un balón hacia adelante con la pierna. Pum. Completo hacia adelante. Extendida. Golpeo al balón. Golpeo al balón. Golpeo al balón. Golpeo al balón. Voy a hacer lo mismo, pero hacia el lado. Patada ninja. Patada ninja. Patada ninja. Patada ninja. Patada ninja. Ahora. Atrás. 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 Suelto. Relajo. Tomo aire arriba. Y abajo. Arriba. Y abajo. Relajo. Suelto. Muy bien. Vayan a buscar agüita. Hidrátense. Sorbitos pequeñitos. Sorbitos pequeñitos. Eso. Es un ventilador, Santiago. Está bueno. Está bonito. Ya. ¿Estamos ok? Miren lo que voy a compartir. ¿Lo pueden ver ahí? ¿Lo observan? Ya. ¿Esto qué va a marcar? Vamos a partir de inmediato con los 20 segundos de trabajo. ¿Vale? Y después, el mismo cronómetro nos va a mostrar 20 segundos de pausa. La pausa va a ser equivalente a la misma carga de trabajo. ¿Cuántas repeticiones por ejercicio? Las que ustedes logren hacer en 20 segundos. ¿Ya? O sea, la intensidad la pone cada uno de ustedes. La dosificación se da de manera natural porque estamos trabajando con nuestro propio peso corporal. ¿Cuál es el primer ejercicio? Lo demuestro ahora. Observen bien. Primer ejercicio. Skipping. ¿De qué manera? Cortito, pero máxima velocidad. Miren. Ese es el primero. Anótelo aquí, que no se lo olvide. Segundo ejercicio. Salto con tijera. Salto con tijera. Tercer ejercicio. Observen acá. Tercer ejercicio. Escalada. O sea, trabajo en el piso. ¿De qué manera? Acuérdense. Plancha con las palmas de las manos apoyadas en el piso. Brazos completamente extendidos. Voy. Lo más rápido que puedan. Dale. Y la última es una plancha. Veinte segunditos. Manteniendo apoyados los antebrazos. Dale. Subimos, descansamos un minutito y volvemos a empezar. Dale. Ya. Santiago, demuestre el primer ejercicio. Observen al Santiago. Muy bien. Una recomendación le hago yo. Muy bien, Santiago. Pero, una recomendación. El tronco. Arriba. No nos agachemos. Arriba. Ahí. Dale. Muy bien. Mantenemos ahí el cuidado con la curvatura de la espalda. ¿Vale? Segundo ejercicio. Demuéstrenlo, Diego Rocha. Muy bien. Salto con tijeras. Recuerden llegar a tocar con las palmas sobre la cabeza. Tercer ejercicio. Demuéstrenlo. Tomás. Tomás Silva. Demuéstrenme el tercer ejercicio. La escalada. Un poquito más atrás, Tomás. Un poquito más atrás. Momento. Alonso San Martín. Demuéstrenme la escalada. ¿Qué pasó, muchachos? Matías Osorio. Demuéstrenme la escalada. Dale, rapidito. Vamos. Y. Muy bien. Demuéstrenlo ahora, pero de lado. De lado a la cámara. ¿Qué pasó? Eso, ahí sí. Dale. Buena. Lo más rápido que pueda, lo más rápido que pueda, lo más rápido que pueda. Excelente. Muy bien, Mati. Muy bien. Y el último ejercicio. La plancha apoyada en los antebrazos. Demuéstrenmelo, Cristina Sánchez. Dale. 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 Muy bien, pero, pero, Cristina, apoyada en los antebrazos. ¿Cuáles son los antebrazos? Esto. Esto. Ahí usted se apoyó en la palma de la mano. Demuéstrenlo. Matías en los antebrazos. Miren al Mati. Eso, Mati. De lado. Ecole, cuá. Muy bien. ¿Se dieron cuenta? Ya. Yo demostré los cuatro ejercicios con los que vamos a trabajar. Y ustedes también demostraron los cuatro ejercicios con los que vamos a trabajar. ¿Dale? Tomás, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para que vayamos avanzando, me la escribe por el chat. Por ejemplo, el Alonso ya me escribió por qué no pudo demostrar cuando yo le pedí la escalada. Entonces, ahí a mí me queda claro y yo le hago así. Vamos adelante nomás. Dale. ¿Ya? Alonso, escríbame por qué no pudo hacer esa demostración. Ahí. Ya, para que me quede clarito. Tomás, también me escribe ahí si es que tuvo algún inconveniente. Y ya hemos avanzado en las demostraciones. Por ende, vamos a comenzar. Así que todos arriba. Voy a compartir pantalla. Y vamos a comenzar. Uy. Momento. Ya, esta parte de inmediato, muchachos. Así que, al tiro de inmediato. Posición para skipping. Dale. Posición para skipping. Ahí sí. Desde ahora. Preparados. Ya. Dale. Dale, dale. Eso es. Vamos. Estamos descansando ahora. Esta es la pausa. Ahora viene el salto con tijera. En seis, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comienzan. Salto con tijera. Dale. Bien arriba las palmas. Bien arriba las palmas. Toquen arriba sobre su cabeza. Eso. Dale, Dieguito. No pierda tiempo, Dieguito. Eso es. Descanso. Veinte segundos de descanso. Vayan al piso de inmediato. Porque ahora viene la escalada. Vamos al piso. En ocho segunditos. En siete, en seis, en cinco. Vamos al piso. En tres, en dos, en uno. Comienzan. Muy bien. Buenas ejecuciones. Alta intensidad. Dale, Polet. Le queda poquito. Miren la pantalla. Eso es. Y estamos ok. Muy bien. Descansa. Camina a un lado. Camina al otro. Recuerde que se tiene que quedar ahí mismo en el piso. ¿Ya? O cuando ya hayan pasado unos diez segunditos, vaya al piso de nuevo porque nos toca la plancha. Plancha apoyada en los antebrazos. Dale. Comienzan. En tres, en dos, en uno. Posiciones. Dieguito, te demoraste. Vamos trabajando. ¿Qué le pasó, Mati? ¿Qué le pasó, Mati? Stop. Descansan. Muy bien. Primera ronda terminada. Descansamos un minuto. Descansamos un minutito. Y nos vamos a la siguiente. Dale. ¿Cómo estamos? Le está revolviendo el desayuno. ¿Y a qué hora se levantó, Mati? Miren. Algo súper importante. Si yo me voy a levantar para la clase de educación física que comienza a las nueve y media de la mañana, yo mínimo me tengo que levantar una hora antes. Estar preparado una hora antes. De tal forma que una hora antes ya esté desayunando. Para que tenga al menos 30 minutos de reposo. Si ese reposo lo podemos ampliar un poquito más, es mucho mejor. Pero si yo me levanto, por ejemplo, y tomo desayuno 15 minutos antes de empezar la clase, lo más probable es que me suceda lo que le está pasando al Mati. O no sé por qué motivo, a lo mejor o razón le está pasando al Mati, pero el Mati me indica que se le está revolviendo el estómago, que siente que la comida que consumió, ahora antes del ejercicio, le está causando un problema. Entonces, para que no cause ese problema, siempre tenemos que dar un tiempo alto de reposo previo a ejecución de ejercicio, ¿ya? Por lo menos unos 30 minutos. Si es más, mucho mejor, ¿vale? El desayuno también tiene que ser un desayuno liviano, pero nutritivo. Ojalá que cumpla, ¿cierto? Con contener lácteos, cereales, ¿ya? Pan, proteínas como el huevo, etcétera, 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 ¿vale? Así que, muchachos, ojalá Mati se mejore, se sienta mejor. Si se siente mal y se le revuelve un poco más, mantenga ahí la pausa, observe cómo trabajamos, ¿vale? Y después de eso comienza de nuevo el ejercicio, ¿vale? Ya, muchachos, nos vamos. Y les di un minutito más de pausa. Comienzan arriba de inmediato. Atentos. Desde ahora, comienza. Skipping, vamos con el skipping. Eso es. Dale, 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 Santiago. Pausa, descanso. Vaya arriba, tome aire, relajo, oxígeno, tomo agüita, sorbitos cortitos de agüita, me pongo el ventilador en la cara, eso es. Dale, y nos quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comienza, salto con tijera, dale. Dale. Vamos arriba, vamos arriba. Dale, Camila. Eso es, Camila. Muy bien. Dale, Mati. Volvió el Mati ahí. Y pausa. Descanso. Vaya al piso. Espere con su pausa ya, acomodando la siguiente postura en el ejercicio. Eso es. Muy bien. Vamos a partir en cinco segundos, cuatro, en tres, en dos, en uno. Vamos, Diego. Recién se acomodó. Dale. Se me perdió el Tomás. Ojalá esté ahí. No le ha pasado nada, Tomás. Ahí está. Tomás, ¿está durmiendo el asiento o está haciendo el ejercicio? Ya. Ahora, pausa, muchachos. Pausa. Vamos ahora. Nos preparamos para la plancha. Dale, Tommy. Yo dije, se quedó dormido el Tommy. Dale. Y en cinco, en cuatro, en tres, en dos, en uno. Comienza con la plancha. Dale. Apoyado en los antebrazos. Espalda recta. Bajo la cadera. ¿Cierto? Muy bien, muy bien. Vamos, Polet. Vamos, Polet. Nos quedan cuatro, tres, dos, uno. Pausa. Yo cronometreo la pausa acá, así que ustedes no se preocupen. Relájense, tomen agüita. Tomo agüita, me hidrato. Tomo agüita, me hidrato. Pulgar abajo, me quiero ir a acostar. ¿Cómo están ustedes? ¿A ver? Bien. Ah, Antonia. ¿Cómo se va a querer ir a acostar si esto es tan entretenido? Asignatura que la activa, le libera endorfina, la hace andar más radiante. Hoy día vamos a tener un día espectacular. Y si esto lo repetimos, cierto, más veces por semana, ni les cuento, muchachos, ni les cuento, muchachos, el éxito que vamos a tener. Mucho éxito. Desafío. ¿Quién lo hace más veces en la semana? A ver, levante la mano. ¿Quién lo ha repetido en la semana? Bien, Alonso. Bien, Mati. Más o menos, dice la Antonia. Uy, Antonia, ¿qué fue eso? Un gatito. Más o menos, dice la Cristina. Ya, pero más o menos así lo están intentando igual, pues. Miren, ahí la Camila también lo realiza más veces por semana. Muchachos, los invito a que esto mismo lo practiquen más veces en la semana, inviten a algún familiar con ustedes y trabajen ahí. De esa manera se van a sentir mucho mejor, ¿vale? Así que chicos, vamos de nuevo. Arriba. Estamos listos con la pausa. Compartimos el cronómetro y nos vamos de nuevo. Preparados. Listos. Comienzan. Dale, 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 dale. Dale intensidad, dale intensidad. Muy bien. Stop. Descanse. Respire profundo. Descanso, descanso. Aprovecho la pausa. Y en cinco empezamos de nuevo. Vamos con el salto con tijeras. Dale, comienza. Vamos, Tomi. Vamos, Polet. Vamos, Santi. Lleguen arriba, lleguen arriba. Dale, Diego. Vamos, Antonia. Lleguen arriba, Antonia. Dale. Dale, Camila. Eso es. Dale, Javi. Vamos, Luchito. Y pausa. Descanse. Descanso. Descanso. Voy al piso de inmediato. Vaya al piso. Acomódese. Porque comenzamos en cinco segundos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Comienza. Dale. Vamos. Bien. Dale, 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 Diego. Dale, Diego. Dale, Diego. Queda poquito. Queda poquito. Quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno. Stop. Descanse. Eso es. Descanse ahí mismo, ¿cierto? Porque nos vamos a la plancha ahora. Descanse ahí mismo. Eso es. Vamos. Postura. Dale, Diego. Y comienza. Dale. Ahí perdimos dos segundos en acomodarnos. Dale. Baja un poquito más la cola, Santiago. Eso es. Ahí sí. Muy bien. Buena. Miren qué planchas tan fenomenales. Excelente. Y descanso. 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 Dale. Nos quedaría solamente la última. Y estamos ok, muchachos. Dale. 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 Muy bien. Estamos listos para la última, ¿cierto? Bien, excelente. Nos queda un minutito y medio de pausa. Minuto 20, minuto 19, minuto 18. Y ahí vamos a volver a comenzar. ¿Vale? Bueno. vaccination. Delihi. Salud. Sí. La siguiente. Aplausos. El ability de ponerse a la mayor parte. Bien. ¿Vale? Ya muchachos Nos quedan 20 segunditos de pausa Vamos de pie Ya nos vamos preparando Porque cuando yo les digo ok Empezamos de inmediato Dale Nos quedan 15 segunditos 10 segunditos Atentos Santi Comenzamos desde ahora Preparados Ya dale 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 Eso es muy bien Descanso Descanso Miren la pantalla Cuando empiecen los 20 segundos de pausa Vamos hidratando Los orbitos pequeños de hidratación Siempre es importante hidratarse Antes, durante y después del ejercicio Ahora muchachos comienza Dale salto con tijera Desde ahora Vamos Eso es Muy bien Siguiendo los tiempos de trabajo y de pausa Excelente Comienza Vamos abajo Escalada Santiago te quedaste pegado con el ventilador Dale 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 Alonso Vamos abajo Dale De veras que esta no la puede hacer Vamos Nos queda poquito Dale Mati Que esta es la última Esta es la última pasada Dale Mati Vamos Luis Muy bien Descansen muchachos Y se quedan por ahí Porque nos vamos a la última Que es la plancha Y ya estamos Hoy día se han ganado Un merecido descanso Durante el día Chicos Mañana vuelven a entrenar Dale Y vamos con la plancha La última y terminamos Dale Mati Vamos Javiera Dale Javi Stop Muy bien Chicos Muy bien Hemos terminado Excelente trabajo muchachos Vamos ahora con algo súper importante También una capacidad física Con la que trabajamos clase a clase De manera dinámica al principio Y de manera estática al final Vamos con las piernas juntas Flexibilidad Hacia abajo Mantengo la posición ahí abajo Dale Junto las piernas Junto los pies Bajo Y cuento hasta 12 Mantengo 12 segundos ahí Mire como estoy Mati Estoy con los pies juntos Dale Pies juntos Estoy abajo Manteniendo mi posición 12 segundos Ahora subo Suelto Separo Ahora recién separo Y voy abajo Dale Mantengo ahí 12 segunditos también Muy bien Cambio A la derecha Mantengo ahí Cambio A la izquierda Mantengo ahí Y subo Con mucho cuidado Junto de nuevo Relajo Relajo Dale Observen acá Vamos a ir con cuádriceps Mantengo el equilibrio Habilidad motriz básica Cierto Que también la hemos trabajado En años anteriores Y que ahora también se va a involucrar En todos los ejercicios que hacemos Dale ahí Eso 12 segunditos Cierto Y cambio con la otra 12 segunditos también Con el cuádrico Muy bien Suelto Relajo Suelto Relajo Vamos arriba Brazo extendido Completo Tomo la falange de mis dedos Y los tracciono hacia mi cuerpo Dale 12 segunditos Y cambio Lo mismo con la otra Suelto Y relajo Miren Voy a tomar Y voy a empujar hacia adelante Entre las dos mis dedos Mis manos Pum Y empujo hacia adelante Ahora lo voy a hacer Hacia arriba Empujo el techo Voy hacia un lado Voy hacia el otro Suelto Cuellito a un lado Cuellito al otro Haciendo pequeños circulitos Con mucho cuidado Ahí de cuello y cabeza Suelto Hombros Y estamos ok Muchachos Siéntense acá Hemos terminado Esta clase de educación física En la cual hemos visto El progreso y desarrollo De nuestro acondicionamiento físico En relación al trabajo De las capacidades físicas ¿Cuáles son las capacidades físicas? Cuatro Flexibilidad Velocidad Resistencia Y fuerza Ustedes se acuerdan detalladamente En qué consiste cada una ¿Cierto? Hoy día Hemos hecho un repaso Pero un repaso más práctico Así que yo lo felicito Lavando las manos Lavando las manos Con agua y jabón Durante al menos 40 segundos Y eso repetirlo muchas veces en el día Muchas veces en el día Sobre todo cuando tocamos el piso Cuando nos tocamos la punta de los pies Etcétera, etcétera, etcétera Así que chicos Un abrazo a cada uno Cuídense Que estén muy bien Y nos vemos la próxima clase ¿Dale? Nos vemos la próxima clase No andemos durmiendo como el Alonso hoy día No, es una broma Alonso Una broma Saludos a su familia, muchachos Que estén muy bien Jugar arriba Y nos despedimos